Enrique Caprila Gadochis, presidente. Quiero en este día a un hombre felicitar por su lucha y constancia a Venezuela querer cambiar. Cuando seas presidente de esta tierra sin igual, habrá un cambio para todos con progreso y bienestar. Acá en Santa Cruz de Mora te ha sabido ganar el cariño de la gente de una manera especial. Dios te ha dado tanto talento para el camino a andar. Se hace un gran presidente que el pueblo te va a llevar. Por ser un líder valiente que bien se sabe expresar, el mundo en sí tiene los ojos. Capriles vas a ganar. El próximo 7 de octubre todos vamos a celebrar. Que las cosas buenas siempre saben esperar. Mi estimado Enrique, llegó tu oportunidad. Los jóvenes y las mujeres, junto a todas las edades, te damos la bienvenida a este pueblo de bondades. La Virgen te bendiga por tu amor y devoción. Este país, desde todos, gobierna lo con el corazón enrique. Bueno, la primera intervención fue de una de las señoras que le quiso leer un poema.